Si yo trato de analizar la sociedad, trato de comprender la sociedad, bueno, una parte importantísima es el humor. Lo cómico está puesto al servicio de un ataque. Descarga a través del chiste, en vez de ser agresivo con la otra persona, le dice un chiste. Todos los hombres y mujeres tenemos una capacidad de la risa. Mucho más efectivo y es mucho mejor el humor político mientras más autoritario o más dictatorial sea un régimen. Los humoristas suelen decir que el humor no tiene límite. Bertolt Brecht dijo que lo mejor que podemos hacer con los tiranos es ridiculizarlos. Por ejemplo, la revista Humor, durante los años de Menem, no tuvo el mismo éxito que tuvo durante la dictadura militar. El mejor negocio que uno puede hacer es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale.